Hola equipo, en esta ocasión te voy a enseñar a crear un Toon Shader utilizando Shader Grab. También debes saber que me encuentro desarrollando Umbratica, un juego de estrategia por turnos que ya puedes agregar a tu lista de deseados en Steam. Link en la descripción. Este video podría dividirse en dos partes. El Toon Shader que ves en pantalla tiene Rimlight, Specular y controladores para todas estas cosas. En este video nos enfocaremos únicamente en entender cómo funciona el Shader en su manera más esencial. Si desean que haga una segunda parte para desarrollar un Toon Shader más avanzado, escríbanlo en los comentarios. De igual forma, si deseas descargar rápidamente todos estos recursos para utilizarlos en tu proyecto, puedes hacerlo a través de Patreon, en donde tendrás acceso a todos los shaders, materiales, texturas y código que he generado a lo largo de este canal. Link en la descripción. Para este video, voy a utilizar la versión de Unity 2022 con Universal Render Pipeline, Shader Grab y voy a utilizar un modelo de pruebas para probar el material. Te explicaré de forma muy breve cómo funciona la luz en un shader de este tipo. Toda superficie 3D está compuesta por vértices. Estos vértices al unirse forman una cara y un conjunto de estas forman una malla. Cada cara tiene un vector que apunta hacia una dirección. Este vector se llama Normal y nos sirve para saber hacia qué lado está apuntando la cara de este polígono. Puedes ver este ejemplo si creas un quad en Unity. Este tendrá un lado invisible y el lado que sí puedes ver es debido a que el Normal vector está apuntando en esta dirección. Para proyectar cierta iluminación en una superficie 3D necesitamos una fuente de luz, por ejemplo una Directional Light. Esta emitirá constantemente luz en una dirección, y esta dirección estará de manera interna representada también por un vector. A partir de aquí, entra en juego una operación llamada Producto Punto. Para entenderlo mejor, puedes entrar a esta página que te dejaré en la descripción. No hablaré demasiado de las fórmulas internas, pero deben saber que en el Producto Punto, cuando dos vectores apuntan en la misma dirección, su valor es igual a 1. Mientras que, si el ángulo de estos vectores se encuentra de manera perpendicular, el resultado será 0. Y si se encuentran en valores opuestos, el resultado será un número negativo. Sin embargo, pueden existir rangos entre el 0 y 1, y estos representan números intermedios como 0.8, 0.75, 0.42, etc. Al final, lo que importa es el número que estamos obteniendo de esta operación. Recuerda que en cómputo gráfico, el color blanco es representado por el color 1, el negro por el 0, y las distintas escalas de grises por estos puntos intermedios. Si quieres una explicación más detallada, por favor mira este video que te dejo aquí arriba. Por lo tanto, para que una cara del objeto 3D sea iluminada, el normal vector de esta cara debe estar apuntando en la misma dirección del vector de la luz. Este tendrá 1 como resultado y la cara se iluminará en su totalidad. Si el ángulo del normal vector está más abierto y no corresponde totalmente con la dirección de la luz, te dará un número inferior a 1, por lo que sí se iluminará, pero con un color más tenue. De esta manera, la operación del producto punto determinará la iluminación de cada cara, y cada cara contendrá en sí misma un número de píxeles. Estos son los que se están pintando con la información recibida del producto punto entre dos vectores. De esta manera es como la luz es interpretada en un objeto. Una vez obtenida la información de luz, los píxeles crean las transiciones necesarias entre sí, y así crean la ilusión de luces y sombras. Por lo tanto, para crear un Toon Shader, debemos tener acceso a la dirección del vector de la fuente de iluminación de nuestra escena. Pero Shader Grab no tiene un nodo para acceder a esto, por lo que tenemos que escribir rápidamente una función en HLSL que nos permita acceder a esta información y después usarla dentro de Shader Grab. Vas a crear un nuevo script llamado GetMainLight. Aquí borraremos todo y escribiremos la siguiente estructura de código, que nos servirá para poder ser incluida en Shader Grab. Vas a crear una nueva función llamada GetMainLightDataPlot, la cual tendrá dos outputs, una variable de tres dimensiones llamada Direction y otra más llamada Color. Estos campos serán llenados con la información de dirección y color de la luz de la escena. Vas a crear un condicional para el compilador llamado Shader Grab Preview, que te permitirá tener una previsualización en Shader Grab. Aquí vas a crear dos variables de tres dimensiones con los mismos nombres que has colocado en los parámetros de arriba. En Dirección colocaré algunos valores aleatorios entre menos uno y uno, y en Color colocaré uno, uno y uno para obtener un color blanco en la previsualización. Nuevamente, si no sabes por qué esto funciona de esta manera, te invito a ver el video que te dejo aquí arriba donde lo explico. Ahora, esto solo funcionará con una previsualización dentro de Shader Grab. Vas a agregar un else para indicarle a Unity que si está utilizando Universal Render Pipeline, entonces deberá utilizar otros datos. Vas a crear una variable de tipo light, a la cual nombrarás MainLight, y esta será igual a GetMainLight. Esta es una función interna de Universal Render Pipeline, que nos dará acceso a la información de la luz principal de la escena, es decir, la primera Directional Light. Teniendo acceso a la información de la luz, definiremos nuestras otras dos variables. La variable Direction contendrá la información de la dirección del vector de nuestra luz principal, y la variable Color obtendrá la información de color de la luz principal. Cerramos la función y las condicionales, listo. Ahora tenemos acceso a la luz, podemos llevar esto a Shader Grab. Lo último que tenemos que hacer para que esto funcione, es guardar este código con extensión HLSL, por lo que vas a guardar este documento como un nuevo archivo y cambiarás la extensión a HLSL. Vuelve a Unity y elimina el documento de C Sharp original, solo vas a quedarte con el documento HLSL que acabas de guardar. Ahora sí, estás listo para saltar a Shader Grab. Vas a crear un nuevo Shader Grab de tipo OnLit. Nómbralo como tú quieras. Vas a crear un nodo Custom Function. Este nodo te permitirá introducir código que tú mismo has creado a Shader Grab y utilizarlo como si fuera un nodo más. Selecciona el nodo y en el tipo de código selecciona que quieres utilizar un archivo. Busca por lo tanto el código HLSL que acabas de escribir. Agrega dos variables de tres dimensiones en los outputs, Direction y Color, las cuales son las variables que ya declaraste en el código y que necesitamos para nuestro Tune Shader. Y en Name, coloca el nombre de la función que quieres utilizar de tu código. En nuestro caso, se llama GetMainLiteData. Y listo. Ahora, el nodo no muestra error y ya puede ser utilizado. Crea a continuación un nodo Normal Vector en World Space. Con esto, accederás a la dirección de la normal del objeto con relación al mundo. Vas a normalizar ambos vectores con un nodo Normalize. Esto servirá para que la magnitud de los vectores nunca sea mayor a 1. Ya que de ser así, puedes obtener resultados muy diferentes al rango de menos 1 y 1. Y por ahora, solo nos interesa este rango numérico. Ahora, vamos a sacar el producto punto entre el vector dirección de la luz y el de nuestro objeto, para obtener el resultado de iluminación sobre nuestro modelo. Este resultado lo conectaremos a un nodo Maximum, en donde el máximo valor permitido será el resultado de nuestro producto punto, que, gracias a la normalización, nunca será mayor a 1, mientras que el valor mínimo será 0. Esto lo hacemos porque, al calcular el producto punto entre dos vectores normalizados, el valor máximo que se puede obtener es 1, mientras que el valor mínimo es 1 negativo. Pero para tener mejor control, haremos que el valor mínimo sea 0. Es decir, que si llegamos a obtener un número negativo como resultado del producto punto, este nodo lo igualará a 0 de manera automática. A continuación, vas a crear una variable flotante llamada Range, y la vas a convertir en una propiedad para poder modificarla desde el inspector. Y vas a dividir el resultado previo por esta variable. Esto te permitirá controlar el esparcimiento de la luz sobre el objeto. Conecta este resultado al canal de color para tener una idea de lo que está pasando. Guarda. Vuelve a Unity y crea un material a partir del shader que estás desarrollando. Asigna el material al modelo 3D. Ahora mismo te darás cuenta que ya recibe luz y reacciona a la dirección de la misma. Y con la variable de rango, puedes controlar que tanto se esparce la luz sobre el modelo. Pero aún no se ve como un Toon Shader. Se ve suave, y algo que caracteriza a los materiales Tuny, es que tienen líneas de luz y sombras mucho más duras. Para lograr esto, vas a conectar el resultado a un nodo Fleur. Esta operación va a redondear hacia abajo el resultado de nuestro producto punto, por lo que todo resultado menor a 1 lo redondeará a 0, haciendo que todas esas caras se vean de color negro de manera automática, mientras que todo resultado de valor 1 será completamente blanco. Por lo que si conectas este resultado, guardas y vuelves al editor, notarás que la luz ya no se difumina, sino que ahora tenemos dos colores sólidos, blanco y negro, y puedes regular esto con la variable de rango. Para tener un mejor control sobre el rango de la luz, crea una variable llamada Brightness, que servirá para darle brillo al resultado del producto punto y así tener un rango más amplio de luz. Con un nodo Add, suma esta variable a tu resultado anterior, conecta y guarda el shader. Ahora sí, ya tienes un mayor control sobre el área de la luz en tu objeto, así como el brillo. Pero aún no tiene color alguno, y si cambias el color de la luz principal, ésta no afecta a tu objeto. Para que el color de la luz direccional afecte a tu objeto, simplemente tomarás la información de color de la función que habías escrito previamente, y la multiplicarás por el resultado del producto punto antes de añadir el brillo. Crea una propiedad de textura para que puedas conectar texturas a tu objeto. Multiplica el resultado general de tus operaciones anteriores por tu textura. Conecta y guarda. Listo, ya puedes conectar la textura que tú quieras a tu objeto. El color de la luz ya afecta al material y tienes bastante control sobre el comportamiento de la luz del shader. Con esto, hemos terminado un Toon Shader en su forma más esencial. Si quieres que realice una segunda parte del video para saber cómo agregar Rimlights o Specular para un Toon Shader, házmelo saber en la caja de comentarios. Suficiente información para este video. Quiero agradecer a los mecenas que forman parte de Patreon, ya que no solo tienen acceso a los recursos del canal, sino que lo ayudan a mantenerse a flote. Y felicidades a ti por haber llegado hasta aquí. No olvides darle like y suscribirte para más información sobre VFX en videojuegos. Gracias por acompañarme y te veo en el siguiente video. Otro 29 12 12 12 ¡Gracias!